Van a esperar una pelea muy fuerte, un Eddie Valencia mejor preparado que todas las ocasiones. Sabemos que es una gran responsabilidad ser estelar otra vez y un campeonato de la Costa del Pacífico es todavía más responsabilidad. Van a esperar un Eddie muy fuerte y más rápido otra vez. Me siento muy bien, muy contento que ya se llega la hora de subir al ring a demostrar lo que traemos. Me siento muy bien preparado, muy fuerte. Sabemos que tenemos enfrente también un rival muy experimentado, muy fuerte, pero estamos preparados para esto y para más.